Este domingo 30 de junio es la sexta gala de la Academia Centroamérica, por lo que Brian y Elvira ensayan incesantemente. Veamos. La tela de la araña, la uña del dragón, te lleva a los infiernos, ella es tu maldición, te besa y te desnuda con su baile demencial. Te invito a que visites el mini site de la Academia Centroamérica ingresando a www.canal12.com.sb para que te mantengas enterado de todo lo que sucede en la mansión. ¡Gracias!